Lo que ha pasado es que necesitamos un líder fuerte, honesto y competente. Y yo amo al servidor público. Buscar las soluciones a la corrupción, a la sensibilidad de la gente, porque yo soy muy sensible. Corta, corta, corta. Corta, corta, corta. Corta, 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 corta. Tremendo. Te pasaste. Adelante, Charlie. Gracias, Ivonne. Hay que descentralizar el gobierno. Los alcaldes hemos hecho una gran labor. Vamos a darle poder a los alcaldes. Y si se lo das al alcalde del pueblo de... Dios mío, y así me quiere ser gobernador de Isabela. De Isabela. Van a estar mejor. Te pasaste del tiempo. Les recuerdo a los candidatos que hicieron un acuerdo de no pasarse del tiempo. Todos se pasaron. Vamos con las preguntas. El compañero Luis Guardao. Adelante. Hemos visto los casos en salud. ¿Cómo atacan la corrupción atada al partidismo? ¿Cómo piensan hacer los cambios en salud? ¿Y cuáles serían? Como lo hice en San Juan. Sin miedo. Mi carta de presentación es San Juan. San Juan habla por mí. En San Juan nadie está enfermo. Todo el mundo usa mascarilla. El que no se la ponga, te juro por Fidel, que se lo encierro. Y si se pone guapo, lo meto en una garita pestosa para que se la quite. A mí no. Yo hice un cervicarro hasta para hacer las pruebas. Tú pasas, te hacemos la prueba. Y si quieres el combo agrandado, te damos un biscuit. Eso es liderato. Te pasaste del tiempo. Riposta, Charlie. Gracias, Ivonne. Yo soy Charlie del pueblo que queda antes de Aguadilla. De hecho, si llegas a Don Frapez, te pasaste. Tienes que virar en... Y llegaste a mi pueblo. La salud está... Hay que articularla en Puerto Rico. Está completamente desarticulada. Y para articularla necesitas un candidato articulado como yo, bronceado y sabroso. Yo le voy a devolver el poder a los médicos en Puerto Rico para que te den un sobito en esas articulaciones con manteca de ubre de vaca de Isabela. Ese es mi compromiso. Excelente. Adelante, Wilma, con la pregunta. Pues para usted. Usted ha expresado que San Juan habla por usted. ¿Qué es eso? Sin embargo, San Juan está llena de hoyos. Es como ir a la luna de los cráteres que hay. Hay peste, hay no se limpia, hay basura, escombros de María. Diablo, Wilma, tiraste con todo, suave, estamos empezando, suave. Mira, la culpa es de la junta que me quitó a los chavos. Trompeta, él es el que tiene la culpa. Pero yo he mejorado muchas cosas. Antes se te podía romper el aro y explotar las gomas. Ahora se te explota la goma y el aro queda intacto. Eso es mejora. La basura, yo le puse un pinito que compré con las cajas de sazón que, by the way, las cajas de sazón me costaron a 60 y los pinitos a 80. Para que entonces poner esos pinitos en los zafacones para que no apesten lo que los recó. Se pasó del tiempo. Adelante, Charlie. Gracias, Ivonne. Yo soy Charlie del pueblo de... De Isabela. Ustedes quieren mejorar las carreteras en este país. Denle el hoyo a su alcalde. Yo te prometo rellenarte ese hoyo donde caíste para que ese aro no se te vuelva a doblar. Ese es mi compromiso contigo. Oye, pero con este forma... Sube, sube, Kike. Sube. Sube. Sube, sube un poquito más. Ahí, ahí, ahí. Oye, lo que pasa es que con este formato yo no hablo nada. No se olviden de mí, que yo amo al servidor público. Bueno, pues, para Bada. Sus dos rivales se oponen a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Usted lo favorece. ¿Por qué se dará el control? ¿Qué va a pasar con los empleados? ¿Los va a votar? Sea la madre. Mire, le voy a decir, yo amo al servidor público. Son mis amigos. Mi mejor amigo es el servidor público. Yo amo a la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo la amo. Solo que la quiero vender, pero yo la amo. Mire, mire cómo está Charly de quemado. Hay que usar la energía solar. Si yo salgo a la calle, pues, también me achicharro. Piénsalo, piensa. Hay que aprovechar el sol. Y cuando usted recibe la factura esa, el bill de la luz, usted dice, sea la madre. Usted prende el aire acondicionado dos horas y le llegan 500 pesos de luz. Se puede arreglar sin privatizar. Yo lo hice en San Juan. Esa es mi carta de presentación. En San Juan, ahí casi no se paga la luz. Todo el mundo con el aire encendido hasta home. Yo les voy a dar la Autoridad de Energía Eléctrica a la UTIEL. Cigarro, jaramillo para presidente. Así es. Miren. Sube, Quique. Sube. Quique, sube, sube, sube. Arriba, un poquito. Ahí, ahí. Perfecto. Gracias. Cuando se vendió la telefónica, todo el mundo salió ganando, ¿verdad? Ahora tú tienes celular por eso, porque se vendió la telefónica. Imagínate que tú puedas tener la compañía que tú quieras de luz. Imagínate eso. Imagínate este anuncio. Hola. Somos la nueva compañía de luz. Con la firma de este contrato, te damos luz a solo dos centavos el kilovatio. Además, te regalamos mil horas de luz al mes. Con la firma de este contrato, podrás prender hasta tres aires acondicionados y dos abanicos de techo gratis. Además, te damos un chorrito de luz para el patio. Y si tienes perro, también te vamos a dar luz hasta para el perro por dos horas. ¿Quieres más? Pues mira, te vamos a regalar una lámpara y un microondas y el horno es gratis. Eso, eso es parte de la libre competencia. Bien, les recuerdo a los candidatos que se están pasando del tiempo. Tienen que respetar el tiempo. Señores, esto lo hablamos antes de ir al aire. ¿En qué idioma quiere que se lo diga? Carmen Chulín, usted no pudo con el menos. ¿Usted cree que va a poder con el más? ¿Cómo usted va a combatir la corrupción, la pérdida de empleos? Diablo, Ivonne, estás amola hoy, suave. Mira, yo te juro por Fidel que en San Juan no hay corrupción. Todos se mudaron porque ellos saben cómo soy yo. En San Juan no hay corrupción. Mira, San Juan está a dos dedos de ser Disney. Allí quiere vivir todo el mundo. Es más, yo estoy pensando abrir un Epcot en San Juan y traer el rey de los Pairos de Caribe aquí a San Juan. De lo mágico que es estar en San Juan. Quique, disculpa, te estás olvidando de mí de nuevo. Estoy acá. Soy Charlie, de El Pueblo de... ¡Mira, amigo, por Isabel, Isabela! De Isabela. Mira, el gobierno PNP es corrupción. La corrupción es un embeleco del PNP. De hecho, los alcaldes no somos corruptos. Si usted busca en el diccionario corrupción, aparece PNP, que significa perdona nuestros pecados. Cuando busca quién es el mejor alcalde, aparece que es el alcalde del pueblo de Isabela. ¡Ah, soy yo! ¡Caramba! Ese es mi compromiso contigo. Aquí arriba. Aquí arriba. Quique, aquí. Quique, acá. Acá, acá. ¡Ah, eso! El dinero es de los cobardes. Yo no sé qué tiene que ver eso, pero el dinero es de los cobardes. Yo te quiero dar un gobierno transparente. Transparencia total. Y si es transparente, no se ve. Así es que desaparece la corrupción. Bendito voten por mí. Yo amo al servidor público. Yo amo a todos los servidores públicos. Yo amo a los de Hacienda. Besitos para ustedes. Yo amo a los del Departamento de la Familia. Besitos para ustedes. Yo amo también a los del Departamento del Trabajo. Besitos para ustedes. Es más, yo amo hasta los del Sesco de Carolina, que nadie los quiere. Hasta eso los quiero yo. Besitos para ustedes. Ni esta, ni este los quiere. Excelente. Adelante, Luis Guarda, con la pregunta. La educación. Las escuelas van a abrir. La educación a distancia falló. Fue un boquete. Además, nadie tiene internet. No mucha gente tiene internet. Van a abrir las escuelas. O va a ser una combinación. Gracias, Luis. Estabas mirando a Bata, pero soy yo el que te va a responder. Me ignoraste también como el director. No, no guardo rencor. Señor, denle la educación a los alcaldes, porque los alcaldes somos bien educados. Yo quiero una combi completa. En cuanto a la educación, fracaso en el gobierno central. Pero en San Juan, no. Allí vamos a abrir. Todos los maestros en San Juan están bien contentos. Los niños quieren ir a las escuelas. Las escuelas en las vacaciones estaban abiertas porque los niños iban con los bultos a la escuela. Porque les encantan las escuelas en San Juan. Los padres se mudan de Estados Unidos para matricular a sus hijos en las escuelas de San Juan. Porque quieren estar en las escuelas de San Juan. Porque las escuelas de San Juan son las más brutales. Alcaldesa, ¿pero favorecen las charters o no? Pero nena, tú vas a seguir. Mira que hay dos más, ¿sabes? Esto es increíble. Mira, yo pongo de ejemplo las escuelas de San Juan. Todos los niños tienen internet. A todos yo les doy computadoras, materiales. Les compro los uniformes, los zapatos, las medias, los tenis, la cartuchera, la goma Lion y hasta una lonchera de Anuel también se la compro. Te lo juro por la madre de Fidel que así lo hacemos. Los niños son locos con las escuelas de San Juan. Los maestros tienen materiales de sobra. Es más, tienen tanto material de sobra que le dan a todas las escuelas públicas de este país. La escuela es pública. Los maestros son públicos. Yo amo al servidor público. Les dije que amo al servidor público. No sé si les dije que mis mejores amigos son servidores públicos. Y yo me pongo en los zapatos del servidor público. Y los zapatitos me aprietan. Las medias me dan calor. Cuando miro al cielo veo un rayito de sol. Quique, gracias por recordarte esta vez de mí. Yo soy Charlie del pueblo de... Soy del pueblo de Isabela. Miren, denle las escuelas a los alcaldes. Los alcaldes lo hacemos mejor. Esas escuelas charter, eso es un embeleco del PNP. Y la canción que quiero que recuerden es... Esta es mi escuela. Y yo la quiero y la defiendo. Bien, tenemos una pregunta del público. Vamos a pasar con la pregunta adelante. Sí, esta pregunta es para los candidatos populares. Yo quisiera saber, ¿verdad? Porque cuando yo le pongo mantequilla o mermelada a la galleta y se me cae, ¿por qué siempre la galleta cae con la parte que le untaste al piso? Ustedes pudieran ayudarme a que eso no pasara. Y número dos, la ley seca. ¿Por qué seca? Yo te juro, por Fidel, que en San Juan cuando se cae una galleta siempre cae arriba y no se rompe. Porque en San Juan nunca se cae la galleta. Esa mantequilla no toca el piso. Es más, en San Juan no hay galletas, lo que hay es pan. Y en San Juan nunca hay ley seca. Yo soy pro-bebedera. De hecho, saludo a Cifo del 8 de Blanco. Mira, Quique, aquí arriba, aquí arriba, Quique, acá. Yo no sé si te dije que yo amo al servidor público. Y para ello siempre va a haber galletas. Es más, siento en boca para todo el mundo. Y nunca va a haber ley seca para el servidor público. Porque we love you and you love me and we're a happy family. La manera de resolver esta controversia es dándole las galletas a los alcaldes. Yo soy Charlie del pueblo de Isabela. Donde se comen las mejores galletas. Las galletas bimbo. ¿Por qué? Porque bimbo está oso. Bien, vamos rápidamente con la pregunta de Luis Gualdao. El estatus. ¿Usted favorece una postura separatista? Sin miedo. Lo contesté rápido, sin miedo. Te lo juro por el Che y por Fidel. Yo soy la única de los tres que lo digo. Y me endozaron dos candidatos presidenciales. Pero estatus es lo que va a solucionar esto. El estatus lo soluciona una asamblea constituyente. La formo y luego hago lo que me dé la gana. Separatista. Digo, soberanista. Y creo en una unión con los Estados Unidos y la ciudadanía. Claro, de lejos, de lejos. Sube, aquí, subo un poquito acá. No sé si les dije que yo amo al servidor público. Y yo soy estadolibrista. Mucho orgullo. Muñoz Cuchín y yo el último popular. Qué bueno que me dieron la oportunidad de contestar esta pregunta. Este es un tema que polariza al Partido Popular Democrático. Y yo quiero quedar meridianamente claro con todos los populares. Yo soy soberanista, pero bien unido a Estados Unidos. Casi sin despegarme, pero despegado. Es como unido, pero un poco separado. Es como estar al lado, saco la mano y ahí está. Es como una quenepa guareta que están unidas, pero tiene una raja por el medio. Esa es la ciudadanía que te voy a dar. Una ciudadanía guareta. Ese es mi compromiso. Señor alcaldesa. Ajá. Se ve que Trump podría ganar. Uy, Cristo. Usted con sus peleas, ¿podrá sentarse y pedirle ayudas a Puerto Rico cuando él no la soporta ni en pintura? Diablo, Wilma, de verdad, ya tú estás pasada. Bueno, estás por el centro del plato. Yo me siento, yo me siento con él. Y si él tiene problemas, mira, que se chave. No me importa. Yo voy sin miedo. Si él me odia, qué bueno, me rosa. Yo puedo sin él. Vamos a ver. ¿A quién tú quieres sentado en esa mesa? ¿A papá? ¿O a este? ¿O a esta? Te dije que amo a los servidores públicos. Mira, Quique, yo me siento. Yo me siento, le digo 60 monos, digo, sentémonos, señor presidente. No hay problema. Bien, le pedimos un fuerte aplauso para los candidatos. Bien, antes de finalizar, queremos hacer entrega de unos premios que el público les dio durante la transmisión. Los Pavita Awards. Tenemos rápidamente el mejor vestido es para Carmen Chulín. El mejor Sontán es para Charlie. Gracias, Maripiri, eres mi norte. El premio a Mr. Amistad. Bata. Y el ganador indiscutible que se lleva el premio de esta noche es... Yo misma. De verdad no me lo esperaba, pero gracias. Buenas noches. Esto ha sido todo en el Gran Debacle 2020. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.